Y realmente hay una preocupación y una gran preocupación en todo lo que sea el gremio nuestro que vive de esto, ¿no es cierto? Y aparte el tiempo que ya estamos en esta situación. Estábamos viendo acá con el compañero que ya hace antes de la pandemia que nosotros venimos luchando con esta bajante. Hoy está 0.34. Todas las caretas de barco prácticamente están sin trabajar, los barcos están en el barro. Eso significa que el día que crezca mucho gasto para que esas embarcaciones vuelvan a navegar. Y bueno, también te comento que las guarderías de lancha están haciendo un esfuerzo terrible para seguir dando el servicio. Ese esfuerzo significa plata porque todo el dragado que ellos tienen que hacer y todo eso es mucho gasto. Entonces esos precios los pasan a los clientes y bueno, realmente hasta los precios han subido muchísimo. Así que la actividad nuestra está muy complicada, muy complicada. Las imágenes son impresionantes. Vemos que hay barcos de determinado porte que no pueden salir directamente. No, no, no. Los barcos chicos, los barcos grandes ni te digo. Los barcos que calan 70 centímetros, que es un barco pequeño, ese no pueden salir, están en el barro directamente. Y bueno, hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Ahí estaba mirando cuando ustedes me hablaron todo el mapa de lo que sea el río Paraná. Vemos una pequeña, allá en la parte de Brasil, una pequeña subida del río. Pero cuando voy a analizar los números, vemos que no es mucho, no es significativo. Acá cuando llega dentro de 15 días van a ser 20 centímetros nada más. Y bueno, sumemos los precios, que significa tener una embarcación. Y bueno, ya ahí nosotros hacemos mucho esfuerzo para mantener a nuestro cliente y todo. Pero ya viste, a veces trabajamos hasta perdiendo plata.